Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Muy buenas tardes y Feliz Navidad a todo el público de Cine Conexión. El día de hoy tenemos un programa muy especial cargado con elementos navideños evidentemente y vamos a recomendar unas cuantas películas que ver en estos días para aprovechar el azueto navideño, de verdad que sí, pero vamos a iniciar como cada semana con los estrenos locales en la cartelera local. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El verano en la ciudad de Arendelle no podría ser más cálido, no podría ser más soleado, pero está a punto de cambiar para siempre. Arendelle. Está totalmente congelado. Frío, 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 frío. ¿Una nevada en julio? ¿Sí? La tierra estará por siempre cubierta de nieve. ¿En serio? Si no hacemos algo pronto, moriremos congelados. ¿Eso te parece un problema? Yo me dedico a vender hielo. Eso no parece un buen negocio ahora. La verdad, eso es algo... desafortunado. Milady. ¡Qué torpe! Tú no, claro. Me refiero a que la torpe soy yo. Tú eres lindo. ¿Pero qué dije? Hola, ¿cómo están? Soy Olaf. ¡Hola! Me das miedo. ¡Yo lo quiero! Ok, empecemos con el pie izquierdo. Sé cómo acabar con el invierno. Sujétate. ¡Me gusta ir rápido! Los pies abajo. Es barniz fresco. ¿Qué tienes? ¿Creciste en un establo? ¡Recuperemos el... ¡Terrano! Necesito ejercitarme. ¡Acállate! ¿Te hiciste daño? Tengo un cráneo duro. Yo no tengo cráneo. Un mareo. ¡Qué ternura! Igual que un lindo bebé unicornio. ¡Ahora solo hay que sobrevivir la tormenta! ¡No es una tormenta! ¡Hechicería! ¡Es mi hermana! Pudiste decírmelo antes. ¡Cuidado! ¡No es nada cortés arrojar a hombres de nieve! ¡Ven, cálmate! ¡Dejen paz al hombre de nieve! ¡Yo me calmé! ¡Gracias! Olaf, te derrites. Vale la pena derretirse por algunos. Pero tal vez no justo ahora. ¡Tú puedes, amigo! ¡Rápido! ¡No! ¡Resisten, chicos! ¡No siento mis piernas! ¡No siento mis piernas! Esas son mis piernas. ¡Hazme un favor, mi trasero! ¡Ya me siento mejor! ¿Quién es lo acá? ¿Y cómo se llama el Messier? ¡Coño! ¡Aquel que sabe quién va para el camión o no! ¡Soy yo! ¡Susir el macho ofrete! ¡Abre la fuerza, coño! Ustedes saben lo que yo ando a buscar. ¡No quiero albaca! Cristo Rey no bulto, no mochila, no paquete, no calcera, no paquete, no calcera, no paquete, no... Muy bien, ahí estábamos viendo los estrenos de esta semana. Tenemos finalmente la llegada de la película Cristo Rey, que de verdad pinta muy, pero muy bien. Y tenemos Frozen, una película que el elemento navideño se repite. Y The Secret Life of Walter Meere, que de verdad luce muy, pero muy interesante. Es una comedia un poco diferente del señor Ben Stiller. Señor, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, pero no se muevan que hay mucho más de Cine Conexión. ¡Feliz Navidad, prospero, año y felicidad!